Vamos a ver el primero de una serie de vídeos sobre Ecuador. Este en concreto abarca los dos primeros meses de mandato de Lenín Moreno desde que se posicionó el 24 de mayo. Esperamos que os guste y no os perdáis los siguientes porque seguirán muy de cerca los acontecimientos políticos del país. Creemos que es importante comentar la situación de retroceso por la que pasa el país. Además, llama la atención que sea en un periodo tan corto de tiempo ya que solamente hace dos meses que se posicionó el nuevo gobierno de Lenín Moreno. Y creemos que es importante comentarlo no solo por Ecuador, por el interior del país, sino en general para la región. Hemos visto cómo se han ido perdiendo gobiernos progresistas en el continente, por ejemplo en Argentina, porque la gente decidió votar otra opción y no decidió votar el continuismo. Esto en Ecuador no se ha dado. En Ecuador, cuando Rafael Correa decidió no presentarse a las elecciones, dejó toda la continuidad de la Revolución Ciudadana en su sucesor, que iba a ser Lenín Moreno. Y los ecuatorianos votaron por esta continuidad. Es una de las primeras veces en la historia, quitando Venezuela, que un pueblo vota por la continuidad y no vota por un cambio, como por ejemplo lo hemos visto en Argentina. Esto quizá duele más, ¿no? La traición duele más cuando viene de tu propia casa y es lo que está pasando en Ecuador. Todos los que hemos seguido la Revolución Ciudadana y el gobierno de Rafael Correa sabemos que la transformación que ha vivido el país no tiene parangón en la historia del Ecuador. Ha sido una transformación total, no solo a nivel infraestructura, que por supuesto es algo real, algo palpable, que está ahí y que se puede ver, las autopistas, los hospitales, las universidades, las escuelas del milenio. Pero además es que ha vivido esa transformación también social donde se le ha devuelto al pueblo la dignidad, se le ha devuelto la soberanía después de años y años de gobiernos entreguistas que convirtieron a Ecuador en el patio de atrás de Estados Unidos y en el patio de atrás de transnacionales petroleras. Bueno, pues todo esto que se ha conseguido en 10 años se está desmantelando en tan solo dos meses, como hemos dicho al principio, de gobierno que lleva Lenín Moreno. Sabíamos que si ganaba Lenín Moreno, como así pasó, el cambio de estilo iba a ser un hecho. Son dos personas muy diferentes, no solo a nivel, digamos, educacional, sino también a nivel de personalidad. Correa tiene una personalidad más carismática, más fuerte, Lenín es más tranquilo, menos carismático, pero bueno, en cualquier caso, se sabía, insisto, este cambio de estilo, lo que no se pensaba es que no se iba a quedar solamente en un cambio de estilo, sino que se iba también a quedar y iba a ocurrir un cambio ideológico. Ya en campaña vimos que Lenín trataba de separarse todo lo posible del correísmo, incluso se ponía una camisa blanca en vez del verde típico de Alianza País. No mencionaba mucho a Rafael Correa, a pesar de que los seguidores de Rafael Correa son los que le han puesto en carón de led. Pero bueno, trató de hacerlo así. No se vio así como una agresión en la Revolución Ciudadana, sino se vio que quería tener su propio estilo, hasta ahí todo correcto. Llegó el día de las elecciones, Lenín Moreno efectivamente ganó, no por mucha diferencia, pero sí que ganó la presidencia y la mayoría en la Asamblea. Y cuando se posiciona, como hemos dicho hace dos meses, empieza un poco a mostrar cuál va a ser su agenda política y para nada es la agenda política de la Revolución Ciudadana. Una de sus primeras medidas como presidente, medida impopular donde las haya, fue suprimir los enlaces ciudadanos. El enlace ciudadano era una puerta a la información del gobierno donde podías encontrar información de todo tipo, desde dónde se estaban construyendo puentes, colegios, lo que sea, de qué forma se estaba construyendo, con qué financiación. Pues cualquier cosa que al ciudadano le interesara saber de dónde se estaban gastando los recursos del Estado, ese era, digamos, el portal del ciudadano. Lenín Moreno, que por cierto, siempre ha alabado la transparencia y siempre ha predicado que su gobierno va a ser de transparencia, decide suprimir el enlace ciudadano porque imagino que considera que no era suficientemente importante informar a los ciudadanos. Bien, esta es una de sus primeras medidas. Otra de sus primeras medidas fue suprimir la Secretaría del Buen Vivir, que ciertamente no era la secretaría más importante que había en Ecuador, pero bueno, cumplía su función sobre todo a nivel social y bueno, casualmente la derecha y la oposición siempre ha querido suprimir esta secretaría. Bueno, pues Lenín le concedió este regalo. Luego, también al poco tiempo, anunció una serie de diálogos, diálogos no con los agricultores, no con los comerciantes, no con los tricicleros, no, diálogos con la derecha y con la oligarquía. Obviamente, fruto de estos diálogos, no podía salir nada bueno de reunirse con gente como Bucarán o de reunirse con los medios de los periódicos. Fruto, precisamente, de estos diálogos, bueno, pues empezó la repartición de las instituciones del Estado. Empezó, por supuesto, con el dinero electrónico, que en seis meses pasará a la banca privada. El dinero electrónico era del Banco Central del Ecuador, fue una medida del gobierno de Correa, sobre todo para evitar tener que importar tanto dólar americano y tener que pagar a la Reserva Federal por esos dólares. Bueno, pues eso ya no va a ser público nunca más y, como digo, en seis meses pasará a la banca privada. Luego llegó el turno de CENEL, de la Corporación Nacional de Electricidad, donde se nombra un nuevo gerente. Bien, hay que decir que CENEL es la segunda empresa pública que más factura después de las petroleras. Bien, pues CENEL nombra a Antonio Intriago, un personaje que hacía campaña para Fuerza Ecuador, que era el partido de Dalo Bucaram, con lo cual, primera institución repartida al Bucaramato. Y seguimos por los medios públicos. Se suprime a los dirigentes de los medios públicos, que era Javier Lasso, hermano, por cierto, de Guillermo Lasso, Orlando Pérez y Munir Masur. A Munir Masur, que era el director de medios públicos, lo sustituyen por Andrés Michelena, un señor que fue subsecretario de Comunicación de Lenín Moreno cuando fue vicepresidente, además ha sido consultor del Banco Mundial y relaciones públicas de varias transnacionales. Y en el diario El Telégrafo, que estaba Orlando Pérez, bueno, pues ponen a Fernando Larenas, además como invitación expresa de Lenín Moreno para que le dé otro aire al periódico. Fernando Larenas es articulista del diario El Correo, editor del diario Hoy y jefe de producción y de información de los noticieros de Coavisa, es decir, pura derecha en el diario El Telégrafo. De hecho, gracias a las hemerotecas, se puede ver cómo la línea editorial del telégrafo ha cambiado de tener una línea editorial más de izquierdas a tener una línea editorial más de derechas. Por si la repartición de las instituciones públicas no fueran suficientemente graves, Lenín Moreno, junto a su ministra de Justicia, Rosana Alvarado, empiezan una serie de indultos a miembros de la CONAIE. Esta gente estaba presa por, bueno, porque hubo enfrentamientos entre la policía y entre el ejército en la zona amazónica por el tema de la minería. Y bueno, fruto de estas peleas, hubo heridos en la policía, hubo heridos también en el ejército, incluso algún muerto. A estas personas la oposición las ha utilizado como presos políticos. Siempre han dicho que Correa tenía presos políticos y nada más lejos de la realidad. Esta gente no estaba en la cárcel por opinar diferente a Correa. Esta gente estaba en la cárcel por esos enfrentamientos, porque hubo víctimas mortales. Y al indultarlos, lo único que hace es reforzar el discurso de la oposición, donde vuelven a repetir una vez más que Correa tenía presos políticos. No conforme con todo esto que hemos contado, Lenin, a las pocas horas de que Rafael Correa abandonara el país, sale en un vídeo diciendo que por fin se respira libertad en el país y que la gente que sigue a Correa tiene que ir abandonando ese comportamiento ovejuno para poder sacar el país adelante, etcétera, etcétera. Ahora se respira libertad. Se respira libertad y eso es maravilloso. ¿De a poco toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva? No había libertad en Ecuador. No lo sabíamos. Quizá en los seis años que ha sido vicepresidente de Rafael Correa tampoco había libertad. No lo sabemos. Yo he vivido en Ecuador y si algo se respira es libertad. Y sobre todo libertad de expresión. Porque solamente había que leer la prensa que estaba en contra de Correa para darte cuenta de cómo mentían, tergiversaban e insultaban diaria y sistemáticamente no solo al gobierno de Rafael Correa sino a la persona de Rafael Correa. Con lo cual es bastante lamentable que Lenin utilice esa frase de libertad para referirse a su antecesor. Y la otra, por supuesto, es llamar ovejas a todos los seguidores de Rafael Correa. Seguidores que, insisto, son los que le han votado y le han puesto en carón de led. Si esto no fuera suficiente más todo lo que hemos contado en lo que llevamos casi 10 minutos de audio sale un nuevo vídeo hablando de la situación económica del país. Lenin dice que ha recibido un país endeudado que no se ha sido mesurado en el gasto que tiene una tarea muy difícil para salir adelante debido al estado económico delicado que vive el país. Y esto hace que yo me pregunte ¿de verdad, Lenin Moreno, no sabías la situación económica del país? ¿De verdad que durante tus 6 años como vicepresidente no sabías en qué situación estaba el país? ¿Ni siquiera te preocupaste de la situación económica del país durante tus 4 años en Suiza pagados por el gobierno de Rafael Correa? Es curioso que te hayas presentado a unas elecciones de un país y no sepas en qué situación te lo deja. Más bien parece que vuelves a coger el discurso de la derecha donde decían una y otra vez que el país estaba endeudado. Bien, si miramos los datos ya no del país sino datos mundiales vemos que Ecuador es uno de los países menos endeudados del mundo. Solamente tiene un 30% de su PIB endeudado. España tenemos el 110%. México andará por el 100% también. Bueno, Estados Unidos ya se sale de la gráfica. Pero resulta que el señor Lenin Moreno dice que no, que ha recibido un país endeudado. Los que vivimos en países neoliberales y estamos acostumbrados a que nos apliquen políticas de derechas sabemos lo que significan esas declaraciones de Lenin Moreno y lo que significa es que va a haber un paquetazo en el que va a subir la luz va a subir el pasaje va a subir el agua y va a subir absolutamente todo cosa que la derecha por cierto ya quería hacer. Esperemos que nos equivoquemos. Ojalá que sí aunque Rafael Correa ha contestado a estas declaraciones de Lenin Moreno y opina lo mismo que nosotros. La política exterior de Ecuador también se ve modificada por el gobierno de Lenin Moreno. Lo hemos visto en la última asamblea de la OEA cuando se pretendía activar la Carta Democrática a Venezuela por primera vez en 10 años Ecuador se abstiene en esta votación. Ecuador siempre ha sido un defensor de Venezuela quizá no tan activo obviamente por ejemplo como Bolivia pero siempre ha sido un defensor pero vemos que la política de Lenin se acerca una vez más a la derecha absteniéndose como digo en esta asamblea de la OEA. Lenin también manda a su canciller a la ONU a pedirle ayuda para acabar con la corrupción en el país y vuelvo a preguntar a Lenin en tus 6 años como vicepresidente de Rafael Correa no había corrupción en tus 4 años como secretario de la ONU en Suiza tampoco había corrupción ahí dejamos la pregunta por si tiene a bien contestarla en su obsesión por combatir la corrupción que hasta ahí está bien decide crear un comité anticorrupción bien hemos dicho que Lenin es una persona que tiende al diálogo a la transparencia a no ser corrupto y esta comisión la nombra a dedo es decir nombra a 4 amigos para que investiguen la corrupción eso es antidemocrático antidialogo y por supuesto antitransparencia y si seguimos hablando de la falta de transparencia también podemos mencionar el nepotismo del señor Lenin Moreno no solo porque ha resucitado la figura de primera dama ausente en estos 10 años de correísmo donde su mujer la ha puesto al frente de las manuelas para ayudar a los discapacitados y a los más necesitados no sabemos si cobra o no cobra sueldo lo que si sabemos es que maneja recursos del estado además sus hijas sus yernos y sus sobrinos están en puestos importantes del gobierno y eso también es antidemocrático antidialogo y antitransparencia todo esto en menos de dos meses de gobierno por lo que da bastante miedo saber cuál es la agenda política de Lenin Moreno de aquí a cuatro años en el país hay una situación bastante indignada la gente se siente traicionada se siente engañada ellos votaron por la continuidad votaron por la línea trazada por la revolución ciudadana de la mano de Rafael Correa y se han encontrado con la derecha lo que nos hace plantearnos de alguna manera si hubiera sido mejor que ganara Guillermo Lasso al menos ganando Guillermo Lasso sabías a lo que a tenerte sabías lo que iba a venir de esta manera ha sido un engaño total es una traición en mayúsculas en un tiempo muy corto con lo cual da bastante miedo como he dicho lo que pueda pasar en Ecuador y creo que si se sigue por este camino se va a destruir mucho de lo que se consiguió en diez años de socialismo y sería una verdadera pena para Ecuador pero en general para el continente porque era un ejemplo sigue siendo un ejemplo y espero que se retroceda en esta agenda neoliberal que quiere seguir el señor Lenín Moreno desde aquí solo podemos desearle muchísima suerte al pueblo ecuatoriano con lo que tienen que enfrentar ahora ellos eligieron bien eligieron el continuismo eligieron la revolución ciudadana supieron ver cuál era el camino para que la sociedad sea más justa y más equitativa y esperemos que no pierdan la esperanza en ello mucha suerte desde el hijo del rayo mucha suerte desde España y ánimo porque seguro que saldréis adelante que viva Ecuador que viva nuestra revolución ciudadana y hasta la victoria siempre compañeros